¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, padre! ¡A tu derecha! ¡Mira a tu espalda! ¿Cuántos hay? Es que no sé cuántos hay. Uno, dos, tres... Y el cuarto de ahí... ¡Oh, Dios mío! No sé cuántos quedan, gente. No lo quiero ni saber. ¡Atento, padre! Quedan dos, creo. Quedan dos. ¡Aún no! ¡Aúl no! ¡Aúl no! ¡Aúl no! ¡Aúl! ¡Aúl no! ¡Aúl no! ¡Aúl no! ¡Suscríbete!